¡Hasta la próxima! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Estoy cambiando de cargador ¿Hay otro? ¡Hay otro! ¡No me lo tengo! ¡Muyo! 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 ¿Está muerto? Creo que está muerto, pero solo ha cansado Vehíelo ¡Uf! No sé si es Porter ¿Están cerca? Ah, no me puedes hablar Vale, nos mataron No mataron ni una, ¿eh? No, 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 no... Uy, cuataos . 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